Buenas a todos chicos, somos Homojan, aquí de ver comentando por el canal de Versito98ET en un nuevo video de Genshin Impact Y bueno chicos, como estuvimos esperando muchísimo, pero muchísimo tiempo, al menos yo, jeje, en todos los Ayakas Mains Al fin se viene el rerun de Ayaka, y la verdad es que sinceramente lo he estado esperando desde hace muchísimo tiempo He estado ahorrando todo lo que he podido, tanto con las bendiciones lunares, los pases de batalla, misiones, eventos, etc. Para poder sacar a Mayaka con todas las constelaciones, que como ustedes saben Mayaka es mi personaje favorito de Genshin Impact Y probablemente mi personaje femenino favorito de todos los videos Es por eso que también la ven, que ella es el emblema del canal prácticamente, ya sale como la portada también en la foto de perfil del canal de Youtube Y básicamente pues la tengo también como pueden ver con su arma de 5 estrellas, a refinamiento 1 obviamente Sale muy caro sacar refinamientos, obviamente considero que si en algún momento voy a sacar todos los refinamientos Pero por ahora me voy a concentrar únicamente en lo que viene siendo las constelaciones Y ahorita mismo la tengo a constelación 2, ok, ya haré un repaso de cada una de las constelaciones Cuando vaya a tirar por ella, el banner de ella saldrá muy pronto Con lo que respecta al armario, pues este es su traje Ok, después de dejarla decir su línea, tiene dos trajes, el traje clásico este, que básicamente es el traje que tiene Inazuma Y el traje este del evento anterior en el que pues le diseñaron un buen traje la verdad Y pues este, básicamente eso sería el banner inicio dentro de muy poco la verdad Dentro de una horita y 47 minutos, como pueden ver ahí están mis ahorros Tengo 95.405 protogemas, 120 deseos rosaditos Aparte también estoy en el, estoy muy cerca del 5 estrellas, aunque no es el garantizado Así que básicamente eso sería Y bueno, vamos a ir aquí primero, así que tengo que hacer unas cositas antes de enfocarme en el objetivo del video A ver, este es un breve video de lanzamiento a las tiradas por ahí acá Y pues lo que vamos a hacer en este videito, que va a ser bastante corto Porque el banner ya se acerca en una hora y algo Es sacar todas las protogemas que me faltan sacar Que tal vez dirán, vas a tardar horas, no Básicamente va a ser rapidito, solo voy a venir aquí a lo que viene siendo los logros Y aquí he acumulado todos los logros posibles hasta ahora Sé que cada logro a veces te dan solo dos protogemas, cinco, poquitas Pero hacen una diferencia, por ejemplo, ahorita mismo, si me voy a la tienda del juego Ahorita podría permitirme comprar lo que viene siendo 596 596 deseos de los rosas, como pueden ver Y entonces vamos a ver cuánto se incrementa Consiguiendo todos los logros Al menos, a ver si llego a 597 No sé, vamos a ver Vamos a ver aquí Vamos a ir primero aquí Vamos a ir recuendo todos los logros 5, 5, 5 Vamos ahí Tengo muchísimos Aunque sea, no sé Unos Tenía 596 deseos con todos los protogemas que tenía ahorita Espero conseguir al menos para A ver si llego los 600 O tal vez Puede ser Vamos a ver Parece que de ahí no voy a terminar nunca Vamos a irnos acá Aquí tengo uno Vamos a dejar maravillas del mundo para el final Que es donde tengo muchos Vamos a ver este También aquí tengo Aquí Esto lo vengo acumulando, créanme Desde, miren 2022 2022 noviembre 2022 octubre Uh Bueno, o sea, un par de meses Pero igual No he reclamado ninguno de estos Por eso es que tengo bastantes acumulados Tengo Creo que al final Si voy a alcanzar los 600 Vamos a ver 5, 5, 5, 5 5 A ver 5, 5 10 5, 5 Aquí también los últimos ya Y los últimos 10 Listo Ahora Solo nos vamos a ir aquí Oh Pusieron un buscador de logros Eso es nuevo Al menos para mí Ahora que maravillas del mundo Ah What? Se buggeó No Ah Ah No Se buggeó Bueno Ya estamos por terminar A ver A ver Maravillas del mundo Vamos Vamos a ver cuánto habremos conseguido ya Vamos a ver Listo Ahí estarían todos los logros Vamos a ver con cuántos quedé al final Antes podía comprar 596 tiradas 596 deseaditos Creo que ahora podría conseguir 598 quizás Vamos a ver Gangas de Paimon Aquí 598 Pues logré conseguir con lo que viene siendo los logros Para más de casi 2 deseaditos Que son 320 productos Lo cual es Pues Es bastante Y pues Que más me hace falta Puedo comprar esto Pero esto no tengo de estas monedas De estos ¿Cómo se llama? Destinos Polvo estelar sin dueño Que creo que se llama Sí polvo El otro brillo Y pues Básicamente eso sería Cuando esté tirando Voy a conseguir más de estos polvos estelares sin dueño Y podré cañear estos Los 5 mensuales de este mes Y los 5 mensuales del otro mes Y también de los azules Que también pues Como ustedes sabrán Se viene Mika Se viene Mika Se viene Mika Entonces básicamente Eso me va a permitir conseguir algunos deseaditos azules extra Básicamente Ahora, antes de finalizar el video Les voy a decir cuál es el plan Básicamente Planeo básicamente hacer el video Grabado así Con mi voz Obviamente con mi voz Y... Jajaja Bueno Tal vez dirán Para que Te escuchemos gritar Cuando pierdas el 50-50 Y el 50-50 Pero la verdad es que Si me da buena suerte De lujo Si no pues Ni modo Lo importante es que Fijo Le garantizo Que voy a poder sacar la Contelación 6 De Ayaka Ahí Y después de sacar la Contelación 6 De Ayaka Que lo ideal Y lo que más me gustaría Es sacarla super rápido Ganando todos los 50-50 Porque me falta solo 4 Contelación 6 Pasaríamos a Shenhe Porque Shenhe Tiene una habilidad Que... Básicamente en general Shenhe Es el mejor support Para Ayaka Con lo que respecta Los equipos de Permafrosa Los equipos de Krio También Cuando logre sacarla Es Contelación 6 De Shenhe Que eventualmente La conseguiré en algún momento Tal vez En el siguiente round Después de este año O el próximo Ya podré ir Full Team Krio Sin necesidad de congelar Ya que Proporciona Bastante daño Krio En Shenhe Entonces La probabilidad No la vamos a necesitar Del set de congelado Sino que directamente Le pongo What? ¿Por qué tenés aquí La Favonia, Shinkyu? Esperamos Que creo que está usándola Con Kiki A ver Vamos a ponérsela A... Ahí está Listo Y va Básicamente eso Ahora Este es el plan Ahí acá la tengo a C2 Actualmente Voy a ir por la C3 La C4 La C5 Y hasta la C6 Una vez llegada La C6 Ahí acá obviamente No voy a seguir tirando más Porque sería un desperdicio evidente Nos vamos a ir con Shenhe Eh... Les voy a ser sincero Es bastante complicado Intentar sacar la C6 Con la cantidad De deseos que tengo Sin recargar dinero Jaja No lo voy a hacer por cierto La única condición Para que recargue con dinero Es si quedo aquí En la quinta constelación Y en el último día del panel Que... ¿Cuándo ven? Creo que es el 11 de abril El 11 de abril Ahí sí me veo En la situación de que Necesito recargar para conseguir la C6 Que es la más importante Eh... Tendría que tomarlo en cuenta Así que bueno Lo dicho Garantizado Hay acá C6 Y... Después de eso Garantizado también Hasta la C2 De Shenhe En este video Que voy a subir Cuando tire por ellas Y... Más adelante En el peor de los casos Obviamente quedaría aquí A C2 Hoy Y en el peor de los casos Tendría que seguir farmeando Y todo lo que pueda De aquí a que termine el banner El banner va a empezar Apenas hoy Va a durar 21 días En esos 21 días Voy a dar todo lo que pueda Todo mi tiempo Dedicarlo a jugar aquí Aunque ya se viene recién En el 4 Remega este viernes Que también voy a tener Que manejar mi tiempo con eso Para intentar sacar Aunque sea la 3 Porque la 3 le sube 3 niveles más A lo que viene siendo La habilidad Elementar esta Y ahora va a poder Ceder más daño Va a poder proporcionar Más ataque Ah ya está Y es por eso que Lo ideal Ideal Es quedar hasta acá No me voy a forzar más Ya se quedo aquí Pues bien Tampoco voy a hacer Mucho cambio aquí Porque esto es para que cause Más daño como tal Shenhe Y ustedes saben que El daño de los support Tampoco es demasiado grande Si pega Pega Puede pegar sus 90 mil 80 mil Pero no se va a comparar Con los cientos de miles Incluso millones de daño Neto Que voy a hacer con ayer Divinización También No está mal Pero Bueno Fijo aquí Voy a intentar quedar En lo que le queda De esta versión Y en el video que voy a subir Tirando ya directamente Fijo Quedo acá Y pues eso sería El plan Más que todo Y Vamos a Terminar este video acá Ya explique todo lo que vamos a hacer Después de eso voy a estar subiendo Los directos típicos Nada más que ahora voy a tener Que cambiar los títulos De directos de Genshininpa Y voy a poner Main Ayaka CC Para atraer a más personas Y El objetivo de los próximos directos Ahora en adelante Hasta que termine la versión Es recolectar la cantidad mayor De protógenos posible Ya sea explorando Porque no he explorado mucho El mapa Haciendo misiones También tengo lo que viene siendo Las misiones legendarias Ahí parqueadas Tengo muchas misiones legendarias Como pueden ver parqueadas También voy a hacer la misión De Arconte Que todavía ahí la tengo pendiente Ya que me va a dar un deseito rosa adicional Y Eso sería hasta el final de la versión Para la versión que sea Saco la C3 de Ayaka Que La C3 de Shanghai Perdón Ayaka lo voy a tener Y Que sea el objetivo de sacar Que sea La C3 de Shanghai Para complementar bien A mi Nueva Ayaka CC Eso sería todo chicos Bueno Me despido en este video Muy pronto Empezaré a grabarlo El video de las tiradas Más o menos Como en una oreo media Como ustedes saben Y pues Sin nada más que decir Me despido Nos veremos Muy Pronto Bien